Quisiera darle muchas gracias a las personas que me han mandado mensajes preguntándome que dónde he estado, que por qué no he hecho más videos. Muchas gracias por conectarse conmigo, por preguntarme cómo está todo. Todo está bien, sino que tomé un tiempo de descanso, un tiempo off. Pero ya estoy lista, estoy de regreso aquí con ustedes haciendo estos videos. Y quería compartir una cuota, una oración, un párrafo que encontré sobre la motivación, sobre cómo seguir adelante cuando uno ha perdido ese ánimo. Y una de las cosas que me encontré es un dicho que alguien dijo, que nunca hay que esperar hasta el último día para comenzar a hacer algo sobre el futuro. O sea, hoy es el primer día, sigue adelante, comienza desde hoy. Si esperamos hasta el último minuto o hasta el próximo año o hasta que todo se arregle a nuestro alrededor, nunca vamos a poder completar ninguna de nuestras metas que nos pusimos para este 2017. Yo creo que si hemos perdido esa motivación, ese ánimo que teníamos para lo que estábamos tratando de completar para este año, no debemos esperar más. Hoy día es el primer día, sea lunes, sea martes, sea fin de semana, sea primer día del mes o último día del mes, no importa. Hay que comenzar desde hoy. Todavía falta casi la mitad de un año para completar el 2017. Y si comenzamos hoy de nuevo, así solamente nos queda mitad de año, es seis meses. Que si comenzamos hoy, imagínate cuánto vas a poder lograr de aquí a seis meses. A que si te rindes y todo ese sacrificio, todo ese trabajo que has hecho por todo este tiempo hasta hoy, si lo dejas ir y no sigues en la rutina, no sigues otra vez enfocado en esa meta, cuánto trabajo vas a haber perdido. Porque dejas todo eso y vuelves a donde estabas desde el principio. O sea, has sacrificado seis meses por nada. Pero si comienzas hoy, hoy es el primer día para comenzar de nuevo todas esas metas, todas esas rutinas que tenías para, sea lo que sea, sea para bajar de peso, sea para volver a la escuela o para crecer tu negocio. Yo también me he sentido mal porque yo me puse a la meta de que tenía que bajar de peso en ese año 2017. Me siento mal, pero yo creo que hay muchas personas que tienen ese mismo dilema de que es difícil para ellos y no hay que poner en la culpa a nadie más más que a uno mismo. Pero ya pasó el tiempo de dejar de echarse la culpa a uno mismo y hacer algo, ¿verdad? Y no hay que esperar hasta, o para que todo sea perfecto, para que el horario se arregle, para que todo esté coordinado y que sea perfecto, no. Hay que comenzar desde hoy. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso? ¿Quieres volver a la escuela? Te inscribes hoy, ¿verdad? No esperes que porque es el verano, no hay escuela, tal vez no vayas a poder entrar ahora en el otoño porque no tienes suficiente tiempo o no has planeado tu horario con la escuela y el trabajo. No hagas más excusas. Hazlo hoy. Lo mismo para bajar de peso. No necesitas, oh, necesito comprar esto, necesito tener esto, necesito abrir mi schedule. No, no. Comienza desde hoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Comprar comida saludable? Perfecto. Paso número uno. Segundo paso. Hacer ejercicio así sea 20, 30 minutos al día. Perfecto. Paso número dos. Y así, paso a paso para comenzar desde hoy otra vez y volvernos a poner en la rutina que nos habíamos predispuesto para el 2017. Entonces, mi mensaje de esta semana. Hay que comenzar de nuevo. Y a ustedes que han estado enfocados y no se han desviado de sus metas, pues los felicito. Wow, ustedes son increíbles. Y muchas, muchas gracias de nuevo para todos esos amigos que se han conectado conmigo. a través de Facebook, a través de YouTube, que me mandan mensajes por email, por text message. Ustedes son increíbles. Muchas gracias. Les deseo un feliz lunes y feliz resto de la semana. Les mando un besote y nos vemos en la próxima. Bye.